Música Muy buenas a todos, señoritas, hola, venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como sabéis, este sábado día 3 de junio se celebra el torneo Fast Cup en los servidores europeo y americano, del cual os estaré retransmitiendo en directo los cuartos de final, las semifinales y la final. Esto será en horario UTC a partir de las 4 y media de la tarde cuando empiecen los cuartos, a las 6 y media las semifinales y a partir de las 8 de la noche la final del torneo, lo que en hora española, por ejemplo, equivaldría a 2 horas antes empezando entonces a las 2 y media de la tarde. En la descripción del vídeo os dejo un enlace donde podéis ver en tiempo real la hora UTC y así calcular a qué hora correspondrá en vuestra zona horaria. Y para los que participáis en el torneo, ¿qué tenéis que hacer para entrar en el servidor del torneo? Pues en el launcher de mi.com tenéis que clicar en Game Directory, bajar hasta Warface Tournament y clicar. Os mandará a descargar al cliente que son unos 9 gicas así que hacerlo con tiempo. Y una vez descargado, solo tenéis que loguear y dar a jugar. En el caso de que juguéis desde Steam, cerrar el launcher de mi.com y abrir Warface desde Steam para que os loguee desde la cuenta de Steam. Si os haré un aviso con un user de Steam con varios números, simplemente clicar al icono de Steam que tendréis al lado del de Facebook y Twitter para loguear desde Steam. Y no os olvidéis de poner el juego en español. Y ya está. Eso sí, espera el día del torneo para entrar o por lo menos mañana que se abra el servidor. Si no, saltará este aviso. Y nada chicos, hasta aquí este breve vídeo. Espero que os haya sido útil. Tengáis ganas de ver el torneo si es que no estáis apuntados para participar. Y nos vemos el sábado en el directo. Chao, chao.